Durante la emisión del programa América Noticias, edición central, la reconocida periodista y presentadora Albina Ruiz protagonizó un incidente inesperado al sufrir una aparatosa caída en plena transmisión en vivo. El hecho ocurrió justo después de la cobertura sobre la captura de presuntos raqueteros, dejando a los espectadores sorprendidos y preocupados. En la pantalla, tanto Ruiz como su colega de conducción, Gunther Rabe, estaban presentes cuando, debido a la rapidez del cambio de segmento, Albina no logró sentarse en su silla y terminó en el suelo ante la mirada visiblemente nerviosa de Rabe. En lugar de ayudarla, el presentador decidió continuar con el programa mientras los camarógrafos cambiaban la toma y sacaban a Ruiz de escena, quien luego recibió ayuda del personal del canal. Al finalizar el bloque de América Deportes, Albina Ruiz, acompañada por Gunther Rabe y Oscar del Portal, se dirigió a los espectadores para tranquilizarlos y explicar lo sucedido. Con humor y una actitud positiva, la periodista peruana aseguró que se encontraba bien y que el incidente fue simplemente un resbalón inevitable debido a la naturaleza del programa en vivo. —Estoy bien. Hemos tenido un pequeño accidente aquí. No me ha pasado nada, simplemente tuve un resbalón, gracias por la preocupación. —¿Caerse está permitido o no? —Levantarse es obligatorio —expresó entre risas, mostrando su buen humor incluso en momentos de adversidad. Albina Ruiz se pronuncia sobre su caída. —Tras su caída en vivo, la periodista Albina Ruiz utilizó sus redes sociales para pronunciarse y llevarle un mensaje de superación a todos sus seguidores y demás usuarios. —Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. —Gracias por el cariño y preocupación. —Si arranqué una sonrisa en medio de todo, entonces el incidente tuvo algo positivo —viteó. —Gracias por ver el video. —Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.